Siguiendo con la serie de los arreglos en lenguaje C, este es nuestro penúltimo programa y vamos a calcular un determinante. Entonces para calcular un determinante se trabaja con matrices cuadradas, en este caso vamos a sustituir, aquí vamos a llamar orden, porque el orden de la matriz es la cantidad de filas y columnas, entonces vamos a pedir aquí el orden de la matriz para calcular el determinante. Vamos a leer aquí el orden, esto ya no se va a usar. Ahora, el resto de las funciones es muy parecido, ¿por qué? Porque cuando creas una matriz, pues tú le dices cuántas filas va a tener y cuántas columnas va a tener. Entonces es la importancia de tener funciones que hagan, voy a ser bien latoso con esto, funciones que hagan una sola cosa pero que la hagan bien y que regresen el resultado de sus acciones, ¿de acuerdo? En este caso crear matriz te crea una matriz del tamaño que sea. Aquí pues ya creamos la matriz cuadrada, ¿sí? Vamos a llenar esa matriz, le vamos a pasar la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Y, pues bueno, una vez vamos a invocar la función de mostrar matriz. Orden, orden, ahí está. No vamos a calcular la transpuesta, ¿sí? Y, este, vamos a dejar esa parte, lo que vamos a hacer es calcular el determinante. Entonces vamos a poner aquí, pues, printf y vamos a poner entonces, pues, el determinante es, y vamos a poner aquí el f, el valor del determinante. A ver cómo nos va con este programa, porque, pues, lo he hecho algunas veces, ¿verdad? Pero, a mí me gusta cuando estoy programando y explicando los videos, irme al vuelo. O sea, de hecho, así como los voy escribiendo, así es como los voy pensando. Sí, si te fijas, yo siempre primero pongo los verbos que voy a hacer aquí en main. Y después ya voy, perdón, ya voy desglosando la actividad. Entonces, en este caso, voy a poner el determinante de una matriz de cierto orden. Y vamos a mandarle la matriz. Ok, bueno, vamos a quitar aquí lo que no vamos a usar, que es esto de aquí. Calcular transpuesta. Ok, entonces el determinante que va a hacer va a devolver un valor de tipo doble y va a tener dos argumentos, uno entero y un apuntador, y un doble apuntador de tipo doble. Y no es cierto, me falta otro video de matrices porque todavía no les he explicado qué diablos es esto de aquí y se los había prometido. Entonces iban a ser muchos videos de arreglos, pero bueno. En este caso, ya te imaginarás por qué hay dos apuntadores aquí. Por qué hay dos asteriscos. Ya te irás imaginando que eso es un arreglo. Bueno, vamos a poner aquí doble. Perdón. Doble determinante y vamos a tener aquí el orden de la matriz. Y la matriz que le vamos a mandar. Bueno, el determinante, muchachos, es una función recursiva. Y por si no se lo figuran porque es una función recursiva, vamos a pasar a la ventanita y vamos a escribir aquí un determinante. Sale, si nosotros tenemos determinante aquí, bueno, digamos que tenemos una matriz así, ¿no? Ah, 1, 2, 3, 5, 2, 1, 3, 4, 2, por ejemplo. Si, el determinante de esa matriz es igual a 1 por el determinante de otra matriz más pequeña. Menos 2, por el determinante de otra matriz más pequeña. Más 3, por el determinante de otra matriz más pequeña. Epa. Si, y a su vez, estos determinantes se calculan diferente. Y así, entonces, para conocer el determinante de cualquier matriz, necesitas conocer el determinante de las matrices de menores, se llama. Entonces, bueno, entendemos que el determinante, pues, es una suma. Así, pues, si el orden de la matriz es mayor que 2, vamos a hacer una cosa. De lo contrario, lo que vamos a hacer es regresar al caso base. Aquí sería matriz, ¿verdad? Así. Entonces, el resultado de eso, pues, es el, es el, la diagonal principal multiplicada, 0,0, por matriz, 1, 1, menos, menos, bueno, perdón, es que sí soy medio flojo para escribir. Y, aquí lo único que vamos a hacer es poner estos cruzados, así. Sí. La, la diagonal principal menos la diagonal, ¿qué es? inversa, o ¿cómo se llama esa diagonal? Bueno, este, ya de esa manera, pues, ya tenemos el caso base de un determinante. En el caso contrario, el determinante es una suma, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí el valor de nuestra suma, vamos a iniciar en 0, y lo que vamos a hacer es que vamos a, este, vamos a recorrer la primer fila, desde j igual a 0, mientras j sea menor que orden. Vamos a recorrer, entonces, esa, vamos a recorrer esa fila, la primer fila la vamos a recorrer haciendo la suma ahí del, del, ¿qué es? Es como que si es matriz de cofactores o menor, no me acuerdo, pero bueno, como sea, la matriz más pequeña. Entonces, aquí ya que tengamos eso, pues, vamos a regresar el valor de esa suma. Y ahorita comprobamos el, el resultado, ¿de acuerdo? Bueno, no sé que va a estar bien, es que este ya lo he hecho muchas veces. Bueno, la cosa es que, este, esa suma, bueno, nosotros vamos a ir sumando términos, ¿sí? Eso va a ser, pues, que la suma, este, aquí sería que la suma va a ser igual a la suma más, más igual. Necesitamos garantizar la alternancia de signos, ¿de acuerdo? Porque es más, menos, más, menos, más, menos, entonces, esto, la alternancia de signos, la garantizamos bien fácil. Como no voy a meter ahorita la función de matemáticas, no voy a meter Pou, voy a crearme mi propia, mi propia función, lo voy a llamar potencia, este, y va a ser igual a, y, realmente, como son potencias enteras, entonces, va a ser, menos, uno, elevado a la jota, y ahorita arreglo esa función de la potencia, y ahorita más tarde la hago. Luego vamos a tener eso, lo vamos a multiplicar por el valor que tienes ahí, que, sinceramente, perdónenme, ahorita no me acuerdo del nombre, eh, correcto, pero bueno, es la casilla, así, pues, estamos nosotros en la fila cero, porque vamos a partir de ahí, y columna jota, y eso lo vamos a multiplicar por el determinante, ojo, eh, de una matriz más pequeña, lo vamos a multiplicar por el determinante, de una matriz, de orden menor, ¿de acuerdo? porque es una matriz más chiquita la que vamos a hacer, y vamos a ponerle aquí, la matriz de menores, me parece que se llama, pero necesitamos formar esa matriz de menores, entonces vamos a decirle orden, para mandarle el orden, le vamos a mandar la matriz principal, y vamos a decirle que columna queremos quitar, sabemos que estamos quitando, la fila cero, entonces vamos a basarnos en esa parte, ya, en teoría, ya está lista el cálculo para hacer este, para calcular los determinantes, nada más tenemos que atender este tema, de la matriz de menores, y de la potencia, bueno, vamos a trabajar pues con la potencia, primeramente es una potencia entera, que va a regresar más o menos uno, dependiendo, entonces vamos a ponerle aquí potencia, y, este, vas a tener, un entero y otro entero, y vamos a trabajar esa parte acá abajo, ¿cómo elevamos un número a la n? o sea, ¿cómo elevamos, epa, ah, estuvo bien, ¿cómo elevamos, este, ¿cómo elevamos a, cómo lo elevamos a la n? multiplicándolo varias veces, ¿verdad? ok, ok, si n, es mayor que cero, entonces vamos a hacer ciertas cosas, si n, no es menor que cero, pues vamos a regresar, este, vamos a regresar uno, en el caso de que n ya sea menor que cero, entonces, en este caso, para sacar la potencia de a, pues vamos a regresar, a, multiplicado por la potencia, si muchachos, me encanta la recursividad, la potencia de a, elevado a la n, menos uno, yo creo que eso va a funcionar, luego sigue, como calcular la matriz de menores, que es una matriz más chiquita, simplemente quitando, la casilla, la que, queremos, bueno, vamos a pues, aquí menores, va a regresar una matriz, ¿de acuerdo? una matriz, de, o sea, como es una matriz, vamos a usar un doble apuntador, menores, y, este, vamos a poner aquí int, vas a recibir el orden, vas a recibir la matriz, y vas a recibir, la, columna que quieres extraer, vamos a trabajar con esa pues, menores, y, este, bueno, aquí sería el orden, vamos a trabajar aquí, sería la matriz original, y aquí sería la columna que queremos extraer, o remover, ok, así pues, vamos a tener nosotros, que vamos a empezar desde, y igual a cero, con, y vamos a recorrer la, la matriz original, ah, pero primero que nada, necesito crear una matriz más pequeña, esta pues, lo voy a llamar menor, nomás por ponerle un nombre, ¿de acuerdo? y esto pues, va a ser igual a qué? a crear matriz, creamos una matriz, pero ¿de qué tamaño? pues, como es más chiquita, va a ser de orden menos una, y ahí ya están sus filas y sus columnas, entonces, bueno, vamos a recorrer entonces la matriz original, ah, pero ahí te va, bueno, ahorita lo, ahorita lo arreglo, voy a poner primero la estructura principal, y ahorita te explico qué va a pasar ahí, vamos a regresar a, a recorrer esta orden, y más, más, y vamos a, recorrer ahora, la, matriz, las columnas de la matriz, desde j igual a cero, j, j menor que orden, orden más, más, vamos a ver, no, orden más, más, no, j más, más, bueno, ahí está, con eso nosotros vamos a recorrer la matriz original, el detalle es que nosotros vamos a quitar la primer fila, por eso la y debe ir desde, este, desde uno, y aparte, este, yo necesito recorrer también la matriz pequeñita, la matriz más chica que voy a armar, esa sí va a iniciar desde cero, de acuerdo, y pues aparte voy a incrementar la acá, por acá también, en este caso, este, yo también, necesito, recorrer, la matriz, este, sí, lo que pasa es que se me van a desfasar las filas y las columnas, no lo voy a explicar, simplemente lo voy a hacer, a ver si lo logras entender, por tu cuenta, tú lo que va a pasar es que la matriz menor, en su posición, K, ok, no, ojo, está faltando algo, nosotros aparte tenemos que verificar, que la columna en la que yo esté, no sea igual, sea diferente a la columna que quiero quitar, sí, porque ya le, ya aquí, ya estoy quitándole la primer fila, pero como no sé qué columna le voy a quitar, necesito checar, sí, o sea, porque tengo que recorrer todas las columnas, viendo cuál es la que no voy a poner, vaya, entonces, bueno, ahora sí, la matriz menor, este, en su posición, ojo, y J es para la matriz grande, K y L es para la matriz chiquita, entonces, en su posición, K, este, L, L, sí, este, va a ser igual, a, a la matriz original, en su posición, I, columna J, ¿de acuerdo? y como aquí sí hice un movimiento sobre menor, si ocupa una columna, terminando la operación, la voy a incrementar, esta es la utilidad que tiene, el, incremento, posfijo, sí, o sea, yo le pude haber hecho así, o sea, iría a hacer mi operación, y luego al final incrementar L, pero pues no tiene caso, o sea, significa lo mismo, o sea, realmente aquí hago eso, y aquí ya, este, realizo la, la operación, directa, ya con eso ya estoy creando la matriz de menor, ya con eso estoy aquí elevando algo a la potencia, multiplicándolo muchas veces por sí mismo, y, y bueno, y algo elevado a la cero, pues es igual a uno, así que ya está también, bueno, por lo pronto me parece que eso es todo, creo que ya está, este, ahorita lo probamos con alguna matriz, vamos a checar, vamos a compilar entonces nuestro código, makearreglos3, ajá, sin errores, eso está muy bonito, a ver ahora sí, a ver si hace lo que debe hacer, ahorrarreglos3, vamos a hacer una matriz de 3x3, ¿sale? vamos a poner aquí, algunos cuantos valores, aquí, y me dice, violación de segmento, bueno, típico, cuando manejas memoria dinámica, siempre me pasa, tengo que checarlo, voy a poner pause, voy a checar ese pex, y ahí vengo, bueno, este, la verdad es que, no tardé mucho para encontrar el error, esta función, debe de regresar una matriz, ¿de acuerdo? pero aquí no, no le dije que regresara nada, o sea, quién sabe qué diablos, ¿no? entonces, por favor, return, menor, ¿de acuerdo? que regrese la matriz, obviamente, o sea, es que me pasó, bueno, así pasa a veces, vamos pues a, arreglos, y arreglos, y vamos a poner la matriz 3, y bueno, vamos a poner aquí, unos cuantos numerillos, a ver, a ver qué nos dice, ¿no? entonces, nos dice que, para esta matriz, el determinante es 28, y, y bueno, a mí me gustaría, comprobar el valor, con, con la calculadora, entonces, voy a irme, pues a, esta parte, y voy a abrir una calculadora, muy padre, que tengo yo por aquí, que se llama, matali, te recomiendo mucho, que lo descargues, y bueno, vamos a, a poner aquí, el determinante, de la matriz tal, ¿no? aquí son tres filas, y, este, y tres columnas, crear, bueno, lo que sí, es que tengo que, irme, a ver qué datos metí, a ver, que sería, pues, uno, cuatro, tres, y dos, seis, ocho, tres, uno, y seis, y ahí está, entonces, veintiocho, mira, entonces, el programa, pues, está bien, y, ¿dónde está el código? aquí está, ¿de acuerdo? y, bueno, este es, este, pues, así se, así se pueden usar las matrices, y, así se calcula un determinante, y, bueno, por lo pronto, eso es todo, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí. y, ¿de acuerdo? Gracias.